correcto sí es correcto alguien puede explicarme por qué you can explain english or spanish it doesn't matter el sujeto pues son los hospitales independientemente de todo lo que está anterior a eso que lo podríamos bloquear y el verbo que está bien conjugado no falta nada pero hay que ponerse la tres years es una expresión de tiempo y empieza con preposición si no empezara con preposición todos modos es una expresión de tiempo que queda bloqueado pero vamos a bloquearlo y recae hasta el 3 years porque no puede quedar a 3 milas va junto ahora sigue una preposición a varios hospitales se bloquea por esta preposición que me estorba si tengo que quitarla entonces porque esta preposición me bloquea hospital y luego sigue in in the county en el condado esta preposición me bloquea al condado y aquí está el verbo nada más cuál es el sujeto entonces ok ok this clause or this sentence it doesn't have or this sentence doesn't have a subject no tiene esta no tiene sujeto o le quito la preposición para saber cuál es o simplemente le pongo y por qué por el has been practicing el pronombre it porque tiene que llevar un sujeto si ya vieron si o no ok en las seis y siete estas analicen primero los las preposiciones yo considero que las seis siete y ocho son correctas ok aquí está una preposición no voy a no voy a identificar las preposiciones preposición preposición ahora combate en esta preposición yo ya bloqueo al pesar de a in the past es una objeto de preposición y es una expresión de tiempo ojo pero aquí ya rompe ya no puede ser aquí como possible moment no va junto sino paz y a carrera ya es distinto y además está un artículo y o sea esto ya y nosotros vemos en de pasa carrera ya no tiene que ir a fuerza junto como aquí o si volvemos entonces hasta aquí no puedo bloquear a carrera al 7 el sujeto en politics es una preposición a bloqueo was not consider ok aceptable in some circle cuando yo veo una preposición va a recaer a fuerza en un sustantivo y aquí está yo lo coloqueo entonces tengo un sujeto en singular a un verbo en singular que está bien y bien ok bien conjugado ok ok por lo tanto está correcto ok la que sigue preposición 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 ok vamos a ver shopping compras 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 es un tupeto no es comprando shopping mall shopping center shopping compras in the downtown area downtown area es un sustantivo compuesto termina esta área esta preposición va a bloquear área otra preposición va a caer en decir of the city queda fuera y aquí está otro sujeto ha improved ha mejorado a lot y en recent year ya lo último pues ya es complemento entonces vemos que shopping y eat es lo mismo sale sobrando este eat por lo tanto está incorrecto eso lo van a hacer hasta en español o analícenlo eh cuando vean una lectura en español y a veces una preposición bloquea y va a recaer en un sujeto bueno un sustantivo pero pues la preposición bloquea ahora ad ad preposición y tenemos una preposición otra preposición y ya tenemos dos a de building tight tight hasta ahí the 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 carpenters we the most experience objetos de preposición todo lo que estoy circulando son objetos de preposición where given the most intricate work entonces the carpenter es sujeto plural verbo plural y bien conjugado está correcto está correcto number nine por preposición por the fever conjunción conjunción and headache todo eso está bloqueado por la preposición for took es el verbo two aspirin tablets incorrecto falta sujeto the report the report preposición va a terminar en un sustantivo porque complete es adjetivo siempre puede ir un adjetivo con sustantivo bloqueado once delivered at the conference otra preposición bloqueado pero ya lo último ya es un complemento sujeto singular verbo singular y bien conjugado correcto dudas quédame compañeros que esto es importantísimo porque me he encontrado compañeros que les doy en el doctorado otra materia no nada más inglés y estamos en revisión y les digo a ver esto está mal escrito que paso pero por qué le digo eso lo vimos en el TOEFL muchísimo no te acuerdas a ver a sí cierto le digo ya ves nada más piensa que lo estás utilizando para el TOEFL no es para todo esto es especialmente por eso el TOEFL es aceptado por la parte académica es distinto al examen de Cambridge y al examen de Oxford porque esos son con otros propósitos sí en Cambridge y Oxford son más como para enseñanza también te sirve para maestros de inglés pero el TOEFL es para estructura gramática comprensión lectora en general hasta ahí está bien dudas inquietudes alguna pregunta ¿todo bien compañeros? sí todo bien sí gracias aunque hay alguien que no pero alguien que conteste sí o no o alguna duda por favor díganmela alguna inquietud alguna observación lo que sea sí tengo la duda en la cinco doctor ¿aquí? sí este con lo de la conjugación este ajá sí sí ese sí 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 hace tiempo ok entonces yo he estado eso significa o en el condado ha estado han estado practicando medicina entonces este es un tiempo gramatical en en inglés has been y si sigue otro verbo pues tiene que ir también con jugado con ing ha estado o han estado practicando ando pero no sé cuál sea específicamente no sé si sea esa tu duda o alguna en especial más específica que me quieras decir no era ese sí era exactamente en el condado han estado practicando medicina has been yo he estado tú has estado él es ha estado has been practicando ok entramos en la técnica 3 técnica 1 ok be sure the sentence has adopted an average in number two be careful of a poe object of the preposition three be careful of a positive cuidado de los apositivos es una positivo vean seguimos con su verbo pero ahora te están poniendo otra técnica para que vean que te pueden confundir es lo que el protocol te trata de de decir que no te confundas y eso aplica en español be careful of a positive a positive can cause confusion in the structure section of the total test because anapositive can be mistaken for the subject of that sentence anapositive is a noun that come before or after another noun and has the same meaning en conclusión es un apositivo el apositivo es algo que tiene relación consigo mismo puede ser sinónimo o no sinónimo mientras lleve relación consigo mismo pero es una sola cosa ejemplos yo digo en español catering la alumna más inteligente del 103 está en movilidad catering y la alumna si más inteligente del 103 o en la misma persona si tiene que ir dividido por comas porque uno va a ser sujeto y otro va a ser apositivo pero esas dos el sujeto y apositivo no el apositivo no necesita verbo nada más necesita el sujeto por lo tanto tiene que nada más un verbo si y vean aquí las comas como son de importantísimo porque porque no puede ser un mega sujeto decir catering la alumna más inteligente del 103 todo eso no puede ser un mega sujeto siempre tiene que ser dividido por comas y de acuerdo a las comas vas a saber quién es el sujeto de acuerdo a tú se lo puedes dar ejemplo tele y la mejor estudiante de la clase tuvo un 10 en una buena calificación en el examen si ustedes pueden ver aquí tenemos celi que es el sujeto y vean que está entre comas la mejor estudiante de la clase entonces este estudiante mejor no es otro sujeto para que vayan a decir por acá que necesita otro verbo no porque la misma persona o la misma cosa pues la misma relación ahora aquí tenemos god an aion de examen ok está correcto y repito el apositivo puede ir o no puede ir es como los objetos de preposición a nosotros no interesa sujeto y verbo sujeto y verbo lo que nos interesa va a haber oraciones donde haya positivos donde hay objetos de preposición donde hay adjetivos casi todas las técnicas que estamos viendo y que están escondiendo más del sujeto y el verbo pero tú tienes que tener la habilidad de identificar sujeto y verbo y entonces aquí tenemos ahora aquí veo y no siempre celi o la el nombre va a ser el sujeto es depende de la coma ejemplo aquí si yo veo entre comas between comas george este no puede ser sujeto porque está entre comas y un sujeto no puede estar dividido por comas con su verbo este es un apositivo entonces si yo pongo right now pues como que fíjate que todas estas tienen como algo de sentido pero no es la correcta porque porque no necesito un adverbio de tiempo un adverbio un adverbio un conector y aquí tenemos my friend my friend george is attending the lecture entonces el sujeto es my friend al menos que le quite las comas si yo les quito las comas pues ya convierto a george el sujeto y tal vez quedaría right now ok because of the time pero por el simple hecho de una coma o dos comas ya cambia el sentido ahora como se ocupa más ahorita les explico para crear la importancia del apositivo no nada más es porque sí por ejemplo para rarly me says her basketball shots si observamos lo que nos interesa es el sujeto y verbo sara es el sujeto rarly un adverbio que no afecta al verbo aquí tenemos el verbo ya está completa mi cláusula entonces que tengo que seleccionar pues tengo que seleccionar algo ah bueno aunque a pesar de que no es necesario un apositivo porque ya tengo mi sujeto y mi verbo pero tengo que contestar una y yo digo a este doctor aquí tenemos otra miren anexcelente basketball player es otra cláusula y aquí tengo otro verbo ok vea aquí está una cláusula un sujeto y un verbo aquí está otro sujeto y otro verbo si ya son dos cláusulas y una cláusula o una idea no se puede separar nada más por una coma sino que necesitaríamos un conector y por lo tanto aquí anexcelente basketball player is coma sara rarly me says no tendría sentido y además gramaticalmente necesitaríamos un conector que divida ideas y cláusulas porque no nada más se dividen por comas por lo tanto esta no es y por lo tanto tiene que ser lo mismo pues se necesita un apositivo cuál es el apositivo de sara a pesar de que ya está el sujeto y verbo ahí está anexcelente basketball player coma sara rarly misses her basketball shot ahora ojo vean anapositive is a noun eso sustantivo that come before another noun and it is generally set off from the noun with comas the power is anapositive it is not the subject vayan haciendo sus anotaciones cuál es la parte de la estructura tenemos sujeto coma apositivo coma y verbo si otra forma apositivo coma sujeto y verbo estas son este es el patrón la regla sujeto ok apositivo entre medio con comas y luego su verbo pero tiene que tener relación otro apositivo se inicia una coma sujeto y verbo y cómo vamos a saber esto de las dos comas y una coma depende de ti a quien le quiera dar a quien le quieras dar el peso porque las dos son correctas vea entonces tenemos aquí por ejemplo sujeto tom coma a really good mechanic coma que es la regla primera is fixing the car está correcto de la otra forma de la otra fórmula a really good mechanic coma tom is fixing the car ok pero ojo yo puedo cambiar a tom para acá para dejarlo en apositivo y a really good mechanic lo puedo poner acá es depende a quien tú le quieras dar el peso aquí le están dando el peso al sujeto de que es tom y al really good mechanic le están dando como a positivo pero por ejemplo a otra regla otro ejemplo yo comento si digo andrés manuel lópez obrador ok mexican o united state mexican president is ok lo voy a poner en español este presidente para que vaya agarrando presidente de los estados unidos mexicanos o de méxico vamos a poner vean me está es andrés manuel lópez obrador united state mexican o united mexican president is in in europe está vean que aquí tengo un sujeto y aquí está el verbo el verbo es esta Pero todo esto no puede ser un sujeto, porque aquí lo abrevié, pero si dijera Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, yo lo tengo que dividir por comas forzosamente. Ahora, si yo soy buen lector o si soy buen escritor también, yo, por ejemplo, si soy lector y estoy leyendo un artículo o un periódico y veo que a AMLO lo pusieron como apositivo, así, con la coma, y le dieron el peso a presidente de Estados Unidos mexicanos, esa persona que escribió ese artículo no comparte ideas con esta persona. ¿Por qué? Porque te lo está casi diciendo de una manera muy fina. ¿Sabes qué? A AMLO lo dejo como apositivo. Presidente de Estados Unidos mexicano, presidente de México, lo voy a poner como sujeto a esta. Ah, ok. Y eso muy poca persona lo nota más que los especialistas en lectura. Ahora, ahora, si yo a AMLO lo pongo como sujeto, mi presidente de México entre comas, ah, pues, esa persona que escribió sí es afín a esta persona, a AMLO. Para eso sirven también los apositivos. Otra cosa que sirve en los apositivos son la parte técnica, en los tecnicismos. Si yo digo, ok, ampicilina, coma, una familia de los antibióticos, ya, una familia de antibióticos es un apositivo de la ampicilina. Entonces, para eso sirven los apositivos. No sé si me doy a entender. Si me doy a entender o no. ¿O hay alguna inquietud? Hello. Sí, sí, se entendió. Está medio enredado, la verdad, está haciendo mucha información, pero... Para ser sencillos. Para ser sencillos. Para la práctica. The son of the previous owner. The new owner is undertaking some perilous road changes in management policy. Ok. Aquí vemos que hay un sujeto y un apositivo. ¿Cuál es el sujeto y el apositivo? ¿Cuántas comas lleva? ¿Por qué? Porque sí tiene relación. Vean. Lleva una coma. El primero, por lo tanto, es apositivo. Apositivo. Aquí el primero es apositivo. Ok. El segundo, este es el sujeto. Y aquí está su verbo. Vean que este, the new owner, con la parte esta, sí es lo mismo. Por lo tanto, eso está correcto. Ok. Vean, la segunda es más fácil. Last semester, vean. Last semester y a friend, ¿tiene relación? ¿Es lo mismo? ¿Sí o no? No. Ok. Entonces, para que no se confunda que es un apositivo. No, uno es de tiempo y el otro sujeto. Así es, es una expresión de tiempo o algo. Entonces, este como va entre comas y es un sustantivo sujeto, pues este es un apositivo. Ahí está tu verbo. Esta oración está incorrecta porque no tiene sujeto. Ahora, la que sigue más fácil, Valentine's Day, February 14th, is a special holiday for sweethearts. ¿Cuál es el sujeto? Valentine's Day. Valentine's Day y February 14th, si tiene relación, es más, son sinónimos. Hay algunos que no tienen que ser a fuerza sinónimos con que lleven relación. Entonces, Valentine's Day, ese es el sujeto. Y February 14th, es el apositivo. El otro es el verbo. Así es. Is, es el verbo. A lo que voy, que una oración en el TOEFL puede venir con apositivo o no, o puede venir muy sencillo, porque desafortunadamente el TOEFL no va a ir de técnica uno, técnica dos, sino que viene revuelto. Y tú tienes que entender, tú dices, de eso no son dos sujetos porque es de lo mismo. Este es un apositivo. Ah, me acuerdo, es un apositivo. Ese es el sujeto por la regla. Y aquí está el verbo. Está correcto. ¿Ok? La que sigue, at long last, es una expresión. El chief executive officer está entre comas. At this time. El verbo. El verbo. Entonces, at long last, no tiene absolutamente nada que ver con esto. Este es un apositivo por las comas. Tengo que quitarle las comas o poner un sujeto que sea similar a chief, a un jefe o officer. Por lo tanto, está incorrecto. Ese está correcto. Ojo, la que sigue. Hay que ver. Tonight's supper, let's supper from last night. Deep, not taste any better tonight than last night. ¿Tiene relación? Sí, tiene relación. La cena de esta noche, de cada de la de ayer, no probó ninguna mejoría hoy. Entonces, como le dijéramos nosotros, el recalentado. ¿Sí? Entonces, el sujeto, pues es la cena. Supper. Decada de la de ayer, está entre comas. Tomas, y tiene relación, es un apositivo. Repito, nos interesa sujeto y verbo. La oración puede llevar o no a positivo. Lo que sí nos puede faltar es el sujeto y el verbo. Aquí está. Deep, not taste. Está bien conjugado y correcto. Hagan las cinco. Que siguen, pongan correcto y correcto y pueden hacer esa. Está correcta. ¿La que siguen? Sí. Ok. The only entrance to the closet. Es el apositivo. Apositivo, correct. The door. El sujeto. Was kept locked. Y está bien conjugado, vean. Y singular y singular. Correct. El que sigue, next. Intecho. 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 Incorrecto, no tiene sujeto. Ok, perfecto. Incol. Vean, in ya empieza con preposición. Y si yo la agarro como toda una expresión, in the call of the winter, a wall heated unit. A wall heated unit no tiene relación con esto. No. Porque esto, por ejemplo, en el frío del invierno. Una pared. Puede ir cualquier cosa, ¿eh? Después del frío del invierno. Entonces, no tiene relación. Y aquí, a wall heated unit. Un calentador de pared no encendería. Entonces, o le quito las comas, o lo dejo como positivo y necesito un sujeto que sea similar a esto. O simplemente le pongo el pronombre it. Así es. Está incorrecto. Que sigue. Identifiquen, ¿eh? No tanto, no se vayan con la idea de qué significa esta palabra. ¿Qué significa? Porque el confort te va a poner hasta símbolos. O yo te puedo poner símbolos. Y me vas a decir, oye, maestro, ¿eso no es inglés? No, yo te voy a decir, no, pues, no necesitas. Es una estructura. Es un orden. Vemos, de new, hasta ahorita hemos visto, ¿eh? New, artículo. Los adjetivos, pues, todavía no lo vemos. Pero ya saben ustedes que todo lo que califica, la única, el único regla o la única, perdón, lo único que la función del adjetivo es calificar. O de escribir al sustantivo. Y va pegado generalmente. Pero en inglés va al revés. Nosotros decimos una escuela maravillosa. La escuela maravillosa. Y en inglés sería al revés. La maravillosa escuela. Entonces, así es como se trabaja. Entonces, este artículo, adjetivo, I'll pattern, sustantivo compuesto. Todo esto es un sujeto. Porque no hay preposición. Coma. Yellow flowers. ¿Ok? Preposición. Eso no importa. Porque va en medio. Como entre comas. Pero esto, vamos a ver si pertenece o es lo mismo. O lleva una relación que esto. Si le da como que. Ya está el verbo. ¿Cómo ven? The new tile pattern. Tile pattern son los mosaicos. Estos patrones. Los nuevos patrones del mosaico. Flores amarillas sobre un fondo blanco realmente iluminan el cuarto. Y lleva una relación. The new tile pattern is subject. It's a positive. Really bright. ¿Ok? Es el verbo. Está correcto. Y que sigue. Vean. Observe. ¿Cómo queda? Pues está correcto. Porque inicia con un apositivo. The high-powered computer. El alto poder de la computadora es. Es de más poder. Es una máquina de más poder. En su tipo, ¿no? Y finalmente reduce su uso. Ahí sí hay relación. A ver, vamos a ver. ¿Dónde es el sujeto? ¿Te pregunto? Si fuera el sujeto, no llevaría a la coma. Sí. No puede ser. Es como le dices. Es correcto porque no se separa. Por esta simple comita, está mal. Porque si yo veo así, yo no veo la coma. Digo, oye, todo es el sujeto. Es como si dijera Héctor Astudillo Flores, presidente del estado de Guerrero. No puede ser todo eso. Siempre que vayan a escribir eso, siempre tiene que ir dividido. Javier Saldana y el Mazán, coma, rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, o puedo decir Javier, o este, rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, y entre comas, Javier Saldana y el Mazán, lo dejo en coma, está, o sea, todo eso ustedes no puede haber un mega sujeto. Por lo tanto, esto necesita una separación. Ahí está. The high power computer, coma, the most powerful machine of its type, was finally read it for use. Y entonces, si yo pongo esta coma, el sujeto es the high power computer. Y the most powerful machine of its type, que tiene relación, va a quedar como positivo. Y aquí está tu verbo. Por esa simple coma, está incorrecto. Lo que sigue, ¿cómo queda? Queda correcto, ya que lo positivo es a long time friend and confident, mientras que el sujeto es the psychologist, y el verbo es invited. Correcto. A long time, pues esto es una expresión, pero lo importante es aquí. Y aquí tenemos una conjunción. Friend and confident, the psychologist, was often invited over for Sunday dinner. Aquí tenemos el sujeto, aquí tenemos el verbo, y este es el apositivo, a friend and a confident. Y aquí tenemos el subject and a verb. Entonces, estas técnicas que estamos haciendo, para los primeros que están teniendo como que este tipo de cursos, a veces es normal, no se vayan a sentir mal, a veces poco a poquito, pues como es como todo, esto es la práctica. Pero sí les recomiendo yo que lo hagan técnica por técnica, que no hagan, pues hay algo que la práctica hace al maestro. Y que tienen que escribir lo que ya entendieron, o lo que leyeron. Porque si tú escribes lo que entiendes, se cumple el ciclo del aprendizaje mejor, a que nada más lo estés viendo, se te olvida. Entonces, lo que yo le recomiendo es de que cada técnica, hagas tres, cuatro, no hagas mucha, para que no te estreses, al menos que quieras hacer más, pero hagas tres, hasta en español, si quieres hazla, para que te empiecen a surgir dudas. Cuando tienes una duda, empieza el detonante para que empieces a comprender todo. Porque si nada más estás pensando, ay, yo nada más por mi requisito, a ver cuánto saco, no tiene caso que hayas pagado. Entonces, aprovechen poquito lo que se pueda de este curso, y créanme que cuando terminemos, porque yo los voy a, los puedo bombardear, dijéramos vulgar, de tanto información en el WhatsApp de cada técnica. Pero los voy a llenar de información, y no quiero. Entonces, lo poquito que se vaya comprendiendo, una, dos, en inglés, vayan haciendo, y en español, de sus áreas, háganlo, para que vean, oiga maestro, aquí no es, y es igual, fíjate. Ah, entonces, cuando ya tienes eso, ya estás entendiendo, ya no se te va a olvidar. ¿Vale? Entonces, ¿hasta ahí vamos bien? Vamos a ver. No se preocupen, vamos a repetir todavía. Vamos con la técnica cuatro. Skill number four. ¿Cómo se llamaba la técnica uno? Va todo relacionado sujeto y verbo. ¿Ok? Be careful of, oh, no, be careful, ¿cuál es la técnica uno? Be sure the sentence has a subject, and number, number two, be careful of object of the preposition. Three, be careful of a positive. Four, be careful of present participle. Cuidado con los presentes participios. The present participle is the ing, or ing, or of the verb, by example, talking, playing. In the third section of the tupple test, a present participle can cause confusion, because it can be either a part of a verb or an adjective. It is part of the verb when it's preceded by some form of the verb be. O sea, que si tú imprimes tus hojas de verbos, irregulares, irregulares, ya lo han hecho, que viene en presente, en pasado, en pasado participio, en tres columnas. Entonces, si tú ves cualquiera de esos verbos, y va con ing, pero no antecede en ninguna forma del verbo to be, no va a ser verbo, va a ser adjetivo. ¿Sí? Las verbos, el verbo to be, pues ya lo vimos, am, is, are, was, where, be, being, being. Esas son las formas del verbo to be. O sea, el siguiente verbo, si veo playing, pues sí es verbo. ¿Por qué? Porque va, was, playing, were, playing, be, okay, being, playing, are, playing, is, playing, I'm playing. ¿Sí? Para que sea verbo. ¿Pero qué pasa? Si va solo, la idea es que van a ser journals, ustedes, artículos científicos, y no van a ir en español. Si va solito, playing, no va a ser verbo. ¿Por qué? Porque no lleva ningún verbo to be. Si va solo, va primero el sustantivo, y después playing, este es adjetivo. Ejemplo. The man is talking to his friend. Aquí tengo el sujeto. If talking. Ah, okay. Verbo. To, pues es un objeto de preposición. Está correcto. De otra forma, the man talking. To his friend. Aquí tengo objeto de preposición. No crean que este es verbo. ¿Por qué? Porque si fuera verbo, pues aquí tiene otro verbo. No, este es el verbo de la oración. Talking is an adjective. ¿Sí? Y necesitamos nosotros sujeto y verbo. El adjetivo puede ir o no puede ir. No nos interesa. Entonces, okay. Based on this example, what is the best choice for this? Delect. Para tres segundos. Uno. Letter D. Was play. Okay. This is was play. Vamos a ver. Si pones was, tengo sujeto, tengo verbo, tengo patio, la preposición, tengo verbo. Está incorrecto. Tengo dos verbos para este sujeto y ese sujeto no necesita dos verbos. Si pones is, es lo mismo, lo dejas en verbo. Entonces, está incorrecto. El playing ya debe de quedar así. Aquí tenemos el sujeto. ¿Sí? Playing, pues yo sigo leyendo, digo in the yard, ese objeto de preposición, ese sustantivo. Y digo, pues ya está mi oración, mi sujeto y mi verbo. Entonces, ese play, pues lo dejo como adjetivo para que no me afecte la oración. Y dejo now. ¿Ven? El niño ahora jugando, vean que ahora jugando está describiendo o calificando al sustantivo niño. Es un adjetivo. En el patio o en el corredor es mi hijo. Entonces, para que no afecte, tiene que quedar así. Sí, cualquier duda hay que preguntar. Ejemplo. ¿Alguien viene de la Facón? Yo, yo vengo de ahí. Ah, ok. Pues este curso yo lo le di al maestro de lectura y redacción, mi amigo. Y quedó muy impresionado porque él dice que enseña todo eso, él. ¿Cómo se llama, mi amigo? El de lectura y redacción. ¿El maestro Lino? No, el otro maestro. Ah, el maestro Lino también, pero el otro maestro. ¿El maestro Martín? Martín. Martín, el puro corazón ese Martín. Él vio conmigo porque quedó sorprendido cuando le di este curso a él. Porque, pues, él necesitaba su certificación. Y el maestro Martín es especialista de años en comprensión lectora y redacción en lectura. Tú sabrás, es uno de los mejores. Y cuando le di ese curso, se quedó como que en shock. Porque dice, oye, toda mi vida he dado esto. Y no sabía que, como no es mi especialidad el inglés, me dijo él que esto es similar. Y, ve, quedó así y empezó. De hecho, el curso fue muy dinámico porque fue, le di a puro investigador, lo certifique. Y yo lo invitaba para que, fue presencial y en el pizarrón empezaba también el certificado. Pero en español, cada técnica. Y por qué, ponía ejemplos en español y ya. Y con base a este curso que tomó en inglés, él leyó un poco más sentido de todos sus años de especialidad. De que era enseñado y no sabía cómo era. Y ahora esto viene similar en alemán. En muchos idiomas. Entonces, vean cómo es la estructura para que no lo tomen nada más como de, así de momento. Ok, entonces, vean. Tenemos, the companies. Tenemos que ver que no haya doble verbo. Sujeto y verbo fácil, vean. The companies. No hay preposición. No hay preposición.